...de la Organización Mundial de Gastroenterología, que es un esfuerzo en conjunto entre expertos de todo el mundo, que son especialistas o de nombres que van a encontrar ahí, y que venimos reactualizándola cada cuatro años, tres años, y esta es la última versión. La mayor parte de las cosas que yo les voy a decir, se pueden bajar de internet, se pueden bajar de la revista, porque está de libre obtención, y se pueden bajar de la página de la Organización Mundial de Gastroenterología, que es la organización madre de toda la sociedad de gastroenterología del mundo. La mayoría de las cosas que voy a hablar tienen que ver con lo que está dicho en eso. Y voy a hacer alguna referencia a algunos de los trabajos nuestros. Van a ver ustedes que muchos de estos trabajos tienen que ver con el consenso de expertos. La enfermedad celíaca necesita de que los expertos se pongan de acuerdo sobre procedimientos diagnósticos, de tratamiento, de seguimiento, de manejo en general de los pacientes celíacos, porque hay muchos aspectos que todavía no están absolutamente explorados. Eso es lo que da la gran posibilidad de que continuemos con investigación y que uno pueda hacer investigación clínicamente relevante, simplemente desde un lugar como Buenos Aires, que estaría en la cola del mundo, por no decirlo de otra manera. Bueno, en el año 2012 produjimos esto que son las definiciones de hoy, de enfermedad celíaca y trastornos relacionados. Me ven ahí ustedes, estoy en el tercer lugar de toda esta historia, pero esto está generado por una italiana y manejado por un sueco. Gracias.